¿Qué es la asociación de vecinos? Porque desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid no se crean colas. Es decir, lo estamos haciendo específicamente para que no haya ni una cola. ¿Por qué? Porque las colas producen contagios. Por tanto, es importante, uno, guardar la dignidad de las personas y cómo lo estamos haciendo, llevando a domicilio o creando cita previa para encontrar las menús. Así que aquí yo creo que tiene que haber mucha lealtad, no solo desde el Ayuntamiento a las asociaciones en gratitud por lo que están haciendo, sino también desde las asociaciones al Ayuntamiento para que nos faciliten la información para que nosotros podamos llegar a esa gente.